Ya lo sabré, sin embargo contigo quiero andar Tú eres mi pastor, tú eres mi señor Encima me guardarán, tú eres mi señor En tu presencia estoy seguro, sé que he fallado, reconozco mi error Ha arrepentido delante de ti, que no es mi corazón No entiendo la duda, se apodera de mí, aunque en el fondo yo te quiero servir Algo me ata y me hace sentir, que no es tu padre y no merezco tu perdón Y más asustos me acerco delante de ti Y más asustos me acerco delante de ti A los lados, todo más se me aleja de ti Y en tu presencia te entrega yo un piso para ti Y en tu presencia te entrega yo un piso para ti Y en tu presencia te entrega yo un piso para ti Y en tu presencia te entrega yo un piso para ti Y en tu presencia te entrega yo un piso para ti Es el hermano, ¿no?